En el marco de la campaña denominada por el Departamento de Policía del Batalena Medio Somos Unos Somos Todos, se logró en el barrio Galán de Barranca Bermeja la captura de dos sujetos de 52 y 32 años de edad a quienes se les halló en su poder un arma de fuego tipo revólver calibre 38 con 4 cartuchos. Con este nuevo acto de responsabilidad por parte de las autoridades competentes, el Departamento de Policía demuestra su compromiso en mantener la tranquilidad de los habitantes en la región, por lo que invita a la comunidad en general para que brinden información oportuna. Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de corte ilegal de arma de fuego.